Bueno, decíamos gran cantidad de marihuana, ¿no, Lari? Exactamente, 455 kilos de marihuana encontraron en esta avioneta, a ver, una investigación que había arrancado en mayo. En Formosa, en realidad, el fiscal Benítez había arrancado esta investigación y ayer este operativo entre Gendarmería Nacional, la policía de Formosa y la policía de Chaco. Fue un trabajo, la verdad, en conjunto, muy importante el que hicieron para secuestrar tanta cantidad de marihuana. Recordemos que esto arrancó el año pasado, ya, tanto Gendarmería como el Ministerio de Seguridad, comandado por Patricia Bullrich, ya arrancó con estos operativos secuestrando cantidades enormes. De octubre hasta ahora se secuestraron casi 6.500 kilos de marihuana en todos estos operativos. Claro, qué vale. Sí, la verdad, son operativos muy importantes con cargamentos que vienen de afuera. Esta avioneta venía desde Paraguay, ya tenían el dato que iba a aterrizar. Ayer, en la zona de San Antonio de Areco. Ese era el destino, Areco. Era el destino, exactamente. Ellos monitorearon, esperaron al momento en que llegara el avión, cuando aterriza, un grupo de esta banda empiezan a descargar bultos con marihuana. Sí. Sí, mientras el piloto cargaba combustible desde unos bidones que ya tenían preparados. Es una superproducción, ¿no? Lo que tienen. Qué bueno. Mientras el piloto... Parece de película, uno no lo imagina. Es que nosotros lo vemos en las películas, totalmente. Cargaban combustible, cuando intenta despegar, los gendarmes tratan de derribar la avioneta de los tiros, obviamente, para frenar y intentar frenar la huida del piloto, que despega igual. ¿Sí? Pero lo que descubren es que la cantidad de combustible que había cargado solo le alcanzaba para 15 minutos de vuelo. Así que a 32 kilómetros de ahí, en San Andrés de Giles, ahí aterriza la avioneta. Que el piloto sale a pedir ayuda a los vecinos. Claro. Los vecinos creen que había tenido un accidente. Sí. Y lo socorren. Sí. ¿Sí? Un remisero lo lleva hasta Luján y el remisero después cuenta, le cuenta a la policía, que le pareció raro, porque el hombre de acento brasileño, ese piloto, que había ido a pedir ayuda, le había pagado 400 dólares el viaje. Solo. No le preguntó ni cuánto era. No. 400 dólares le pagó por ese viaje. Y le había parecido raro. Sí. Lo contó después cuando la policía fue buscando datos, ¿no? De testigos en el lugar y lo contó. Así que este piloto se escapó en remis. Todavía no lo encontraron. Hay seis detenidos, cinco de nacionalidad paraguaya, un argentino, y este señor de acento brasileño que lo sigue buscando la policía. A ver, la mayoría son extranjeros. Sí. ¿Esto puede pertenecer a una red más importante? Sí. Hoy nuestro colega Bruno Bimbi contaba, que él es corresponsal en Brasil, contaba que puede haber autoridades de Brasil involucradas en esto también. Ah, Brasil no gana para... Sí, no, igual la región, pensemos que el narcotráfico copó la región. Sí. Todo lo que es Paraguay, Brasil, Argentina, muy fuerte. Y sobre todo la zona esta del litoral, ¿no? Por donde siempre usan para escapar. Claro. Porque es la zona, como digamos, más gris para lo que es Brasil. Totalmente. Por eso este trabajo conjunto entre Gendarmería Nacional, la Policía de Chaco y la Policía de Formosa. Ajá. Una de las juezas que tiene a cargo de la causa es la jueza de Chaco, Zunilda Nirenperger, que es una jueza que está muy capacitada en este... ¿Te acordás del secuestro del camión de zapallitos cargados de marihuana? Bueno, la jueza Zunilda Nirenperger fue la que encabezó esa investigación, es la jueza de la causa Carbón Blanco, tiene mucha experiencia en el tema... El tema del narcotráfico. ...totalmente. Así que afortunadamente la causa también está a cargo de una persona que está capacitada para hacerlo, ¿no? Bueno, veremos qué es lo que pasa y lo más importante es saber cuál era, más allá de si se supo cuál era el destino de la avioneta, pero cuál era el destino de esa droga. Totalmente. Que llegaba. Totalmente. Y a quién iba a ser dirigida, pero eso se irá viendo con el correr de las horas cuando vaya presentándose las declaraciones de los que ahora están detenidos. Y si hay novedades respecto a este hombre que se fue en ese capó remis. Si el remisero contó que lo dejó en Luján, muy lejos no puede haber ido. Sí, salvo que se haya puesto a nadar en el río Luján, ¿no? Cuestión de horas que lo tienen que agarrar. Gracias, Lari. No, por favor. De película esto. Habría que filmar todas esas cosas. Sí, no, hay las causas que involucran narcotráficos. Son todas así espectaculares de película.